¿Qué es el programa de Somos Pueblo? ¿Qué es el programa de Somos Pueblo? Eso es para mí Cuento de Camino. Yo creo en la versión que da el piro y lo creo porque hacer el crossover de YouTube a radio y mantener YouTube, eso solamente lo puede lograr una persona que haya estado anteriormente en radio. Y que conozca y esté familiarizado con la estructura de radio. Cuando hablé brevemente con el piro en el lanzamiento de su programa de radio, me percaté de que él era enteramente ajeno a lo que significa hacer radio. Por ejemplo, hay un tema psicológico. A menos que tú seas, por ejemplo, Alvarito Arbelo, un caso excepcional, tú no puedes pararte frente a un micrófono sin tú tener al menos un mapa mental de todos los temas que tú vas a tocar. O tener un guión en un papel o en la computadora de los temas que tú vas a tocar. No conozco cuál es la dinámica que usaron ellos, pero sí me quedó claro que él estaba totalmente ajeno. Yo vengo de la radio. O sea, yo comencé en el año 2000 en radio. Y comencé cometiendo errores, admitiéndolos y aprendiendo sobre la base de esos errores. Así fue que inicié. Finalmente, hice desde el año 2013 radio todos los días hasta el 2019, justo antes de la pandemia, con Francisco Tavares en Tendencias Radio. Desde el 2013 al 2019 sin parar. Pero también hice radio antes, tuve mis programas, tuve la Quinta Patas Radio, para qué mirar radio, cero pantalla, en fin. O sea, que estoy familiarizado con eso. Pero si usted se hace famoso y conocido solamente en YouTube, cuando va a radio y YouTube, eso le saca el aire al que sea. Pero hay otro aspecto que va más allá del meramente humano. ¿Y cuál es? Cuando tú ves que el tiempo en radio comienza a afectar la dinámica diaria en base al tiempo que tienes que dedicar a otras actividades, ya sea de ocio o ya sea de negocios. Y cuando tú identificas que es el tiempo en radio que te está sacando de esa dinámica, sabiendo tú que lo que te posicionó y lo que te deja dinero es YouTube, pues de inmediato lo que tú vas a sacrificar es la radio. Lo otro es, habría que ver a qué negocio o a qué acuerdo llegaron ellos con RCC Media en cuanto a las ganancias de YouTube. Si iban a ser compartidos, si iban a ser totalmente de RCC Media o si iban a ser de Somos Pueblo y la repartición de beneficios era solamente los comerciales que entraran. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, pues porque las vistas en Somos Pueblo disminuyeron un poco o bastante cuando salió Somos Pueblo Radio. Daría la impresión de que el sistema algoritmo o Machine Learning de YouTube dividió el alcance. Daría esa impresión. Entonces, si yo tengo mi negocio en Somos Pueblo y tengo que repartir Somos Pueblo Radio con Antonio Espaillat y yo veo que las vistas me están disminuyendo en mi canal original, pues yo digo, no, pero espérate. Esto me está perjudicando y lo que tengo que dividir con Antonio no me compensa. Estoy suponiendo cosas, ¿no? De, amén de lo que dice el piro, que creo en su versión, porque la he vivido, o sea, sé lo que es eso. Ahora, si ellos dividieron con Antonio los ingresos de YouTube y sienten como que hay una baja en las vistas de su canal, ya el tema deja de ser negocio. Porque difícilmente esa repartición de Somos Pueblo Radio sea lo suficiente como para sobredimensionar las pérdidas en base al descenso en las vistas. Aunque también tenemos que decir que todo el que hace YouTube constantemente sabe que hay meses buenos y que hay meses malos. Y que en todo caso lo que toca siempre es reinventarse con las portadas, reinventarse con los títulos, reinventarse incluso con los fraseos de cómo usted expone los temas y los contenidos ante el público que le sigue diario para que no se le canse. Eso último, no lo digo yo, lo dice el más exitoso de todos los youtubers en la historia. ¿Quién? ¿Usted sabe quién? El tal MrBeast. Ese mismo, el tal MrBeast, un elemento que te sabe sumar 10, 20, 30 millones de vistas por video. En fin, entonces, yo sí creo que fue un asunto de tiempo y de que ellos inteligentemente cortaron por lo sano y decidieron continuar con ese estilo de vida que llevaban justo antes de hacer Somos Pueblo Radio. Un estilo de vida en el cual estaba dividido el tiempo familiar, el tiempo de las actividades de ocio y el tiempo de ese tipo de comunicación que hacen ellos, que es dar cajetas. Deberían llamarse, bueno, dar cajetas radio no está mal nombre, ¿no? Dar cajetas, dando cajetas radio, no está malo ese nombre. Ese es el tipo de comunicación que hacen, una comunicación de fustigar, ¿no? Fustigar al presumible funcionario corrupto y todo eso. En fin, entonces, yo me sumo a la versión oficial. Yo no creo que se trate de un asunto de presión. No creo que Antonio Espallá se manejase de forma indelicada con esos muchachos, con Ripoll y con El Piro. Pero, honestly, dirían por ahí, pienso que fue lo que él dice. Un asunto de tiempo. Y que él o ellos optaron por lo sano. No sacrificar más tiempo. Seguir con sus agendas y dedicarse para sí tiempo de vida. Y hacen bien. Eso es lo correcto. Eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Que tome siempre las decisiones en función de lo que te traiga tranquilidad y paz mental. Eso es lo que van en seis meses al aire por la nueva emisora de Alofoque. Y que debido a su relación con Alofoque, ellos dijeron, sí, sí, vamos a hacerlo. Vamos a traer ahora para guardar las apariencias. No, no, eso es mentira. Eso es un rumor. Que no sé cuál fue el sin oficio que se inventó eso. Mi país es amante de los rumores. No somos rumorolofílicos, si cabe el neologismo, no. Somos rumorolopatológicos, si cabe la palabra. En vez de amantes, somos enfermos con el rumor. Y esa enfermedad de cara al rumor, eso es lo que nos hace perder el discernimiento. Y nos hace andar de ligeros, de boca floja, creyendo cualquier cosa. No, hombre, no. Es lo que dice el piro. Ni más, ni menos. Ni hubo presión, ni lo sacaron del aire. Y menos aún que irse con Alofoque a la emisora nueva de él que él está buscando comprar, aparte de la que tiene con Osuna. Porque en esa que tiene con Osuna, Osuna no le permite a Alofoque tener más programas. Eso es parte de la negociación. Y eso obliga entonces a Alofoque a que compre otra emisora. Y que en esa emisora que él compraría en cualquier momento, va a salir con Somos Pueblo Radio. No, no es eso, señores. Créanle al piro. Él no nos está mintiendo. Los muchachos de Somos Pueblo sencillamente quieren de eso que es lo más valioso, inmediatamente después de la salud. ¿Y qué es el tiempo? El mismo que usted me dedicó a mí, el mismo que ha aprovecho para recordarle que mis cuatro canales de YouTube suman al mes más de 10 millones de impresiones. Si tú quieres que tu marca o tu proyecto forme parte de esos más de 10 millones de impresiones por mes, escríbenos al 829-741-361 para que conozcas nuestros planes publicitarios, así como se coloca Farmacia Medical GBC, así como lo hace también Lote Don. Gracias y en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.